El día 8 de septiembre, decenas de activistas de los diferentes comandos del Movimiento Cubano Reflexión y el MOT, que están en alianza con Reflexión, hacen presencia pública en la iglesia de Buen Viaje de la ciudad de Santa Clara, con pulores blancos y velas encendidas en la misa y procesión de la Virgen de la Caridad del Cobra. Y que Ucudoba tiene cifrado, el Papa Francisco ama Cuba. Lo anterior está enmarcado en la campaña que aboga porque el Papa cuando viaje a Cuba, próximamente pida al gobierno que realice un plebiscito donde la sociedad cubana pueda elegir entre el cambio o la continuidad. El día 9 de septiembre, cinco activistas de Lajas hacen arenga en el parque de esta localidad con pulor blanco alegórico a la visita al Papa y plebiscito, que se usaron en la misa y en la procesión. Frente a dicho parque está la sede del gobierno municipal y del Partido Comunico. El día 8 de septiembre es arrestado seis horas Luis Enrique Santos Caballero, editando así que asista a la misa y procesión en la iglesia de Buen Viaje de la ciudad de Santa Clara. El día 10 de septiembre, al volver que Ledo Valladares, expreso político recién salido de la prisión, es presionado por el tribunal de Cuba Nayagua y le exigen que no puede salir del municipio, así como tener buena disciplina. Él no acepta esos condicionamientos. El sábado 12 de septiembre, en la noche, fueron pintados seis grafitis antibornamentales en la ciudad de Cienfuegos, uno de ellos en el gobierno municipal, con gran repercusión en la población. El día 12 de septiembre, a las 3 pm, fueron interceptados Heriberto Rodríguez Juanes y Teili Fortun Curbelo cuando trataban de auxiliar a una familia desalojada en la ciudad de Cienfuegos. El día 14 de septiembre, en horas a la tarde, Joel Bravo López, Dailey Rodríguez Pérez y Yuse García Álvarez hicieron arenga en el Hospital Infantil de Santa Clara, exigiendo asistencia médica para la hija del matrimonio conformado por Joel y Dailey. La policía reaccionó con operativo policial con tres carros patrullas en el entorno. El preso político José David González Fumero, presidente en Meneses, municipio de Aguajay, provincia de Santi Espíritus, se encuentra en la sección pendiente de la prisión provincial Níbez Morejón, acusado de los presuntos delitos de desacato, daños y ofensas a los máximos líderes Fidel y Raúl Castro. El próximo 18 se celebrará la victoria con un número de causas 10 de 2015 en el Tribunal Municipal de Aguajay. Este joven de 19 años ya extingue una sanción fabricada por los cuerpos represivos del régimen. Y el día 14 de septiembre fue arrestado cinco horas con gran violencia al regresar de por José Luis García Pérez Antunes, donde se le tomó videos, así como le hicieron fuertes acusaciones. Se lo han arrestado Ciro Alexi Casanova Pérez, Iris Tamara Pérez Aguileras e Iván Fernández de Petri en la estación de la PNR de Placeta, cuando se disponían a recibirlo en el aeropuerto de Santa Clara. Reportó el librado Linares García, secretario general del Movimiento Cubano Reflexión.